Estuvimos en Atenpan en el festejo de su aniversario Hubo mucha gente, muchos tacos Los voladores que no nos dejan de asombrar Y la atracción principal en esta ocasión fueron los globos aerostáticos Y por 20 pesos podías subirte Y aunque no subían mucho, pues algo es algo Así que no dudamos en mostrarles un poquito del momento Listo, voy a quemar por si quieres lavar ¿Vale? Va, una, dos ¡No, no, 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 no! Música Cómo las de Como dice en el Todos los globos tienen nombres Este se llama Zoltepec Se lo pusimos porque vuela en una hacienda que se llama Zoltepec Y este de enfrente se llama España España ¿Por qué fue traído de España? No te creo ¡Suscríbete al canal! No, este globo no sube nada No sé por qué